¡Jaúl Mofaz! ¡Jaúl Mofaz! En la noche del martes el diputado Jaúl Mofaz se consagró como el nuevo presidente del partido político Kadima. Mofaz, quien perdió en las anteriores primarias de Kadima por un estrecho margen, ganó esta vez el 62% de los votos, mientras que la actual presidenta, Zip Lifni, solo alcanzó un 38%. El partido instaló 197 cabinas de votación en todo Israel para servir a sus 95.000 miembros registrados, aunque solo el 45% de los miembros del partido emitieron su voto. En conferencia de prensa, Mofaz declaró que a partir de su victoria comienza el camino hacia el derrocamiento de Netanyahu y prometió devolver la unidad y la fuerza al partido. Por su parte la titular de Kadima no indicó sus planes tras la derrota y solo se limitó a declarar que por lo pronto se dedicará a la derrota.